Siendo honestos, la élite, los que tienen el poder, las personas que están en la cúpula y los gobiernos quieren a las personas pobres. Te quieren en ceros. ¿Tú crees que es casualidad que hoy, 2024, a pesar de que tengas muchos estudios, tres doctorados, hayas estudiado en las mejores universidades del mundo, no puedas salir adelante? Siendo sinceros, es bastante raro y extraño ver a alguien que esté ganando más de mil dólares al mes. Ya ni se diga 20 mil dólares o 50 mil dólares. Esos números ni siquiera se nos pasan por la cabeza el hecho de poder ganarlos cada 30 días, pero es porque el sistema está jodido. Y es que la élite te quiere controlar y por esa razón hicieron un plan que le salió a la perfección, sobre todo enfocándose en los hombres jóvenes, que son su mayor amenaza. Plagaron el internet con supuestos modelos de negocio completamente insostenibles, inservibles y que al final terminan haciéndote perder dinero. Y es que, como te dije, el sistema está jodido, pero a pesar de eso, alguien lo hackeó. Una de las mentes más brillantes que siguen vivas al día de hoy, logró descubrir dos formas específicas en las que literalmente podremos generar riqueza generacional. No importa si vienes de una familia pobre, no importa si en tu casa hay muchísima escasez, da igual. Si tú desarrollas alguna de estas dos únicas habilidades que realmente te van a poder ayudar a generar ingresos si vienes desde abajo, tu yo del futuro lo va a agradecer. Y sí, en esta economía que cada vez está peor, tú y yo sí tenemos la probabilidad de volvernos ricos. Los que entiendan esto tendrán décadas de ventaja, los que no van a seguir siendo esclavos del sistema. Lo primero que debemos hacer es eliminar el mito de que los millonarios que hoy existen se hicieron millonarios porque venían de familias privilegiadas. La data, las estadísticas y los números nos dicen absolutamente todo lo contrario. La gran mayoría de las personas que hoy se consideran millonarias y multimillonarias se hicieron a sí mismas. Esto quiere decir que ellos por sí solos construyeron su imperio hasta alcanzar el estatus de multimillonario. Y eso nos da una lección a ti y a mí. Podemos lograrlo también, siempre y cuando nos enfoquemos en las cosas correctas y no nos dejemos influenciar o dejemos capturar por el ruido que quiere hacer la élite tratando de justamente distraernos con modelos de negocio que no funcionan. La realidad es que una persona no se vuelve multimillonaria por casualidad, a menos que te ganes la lotería, pero eso no sucede. Oye Esteban, ¿entonces cómo le hicieron? ¿Qué saben ellos que yo no sepa? ¿Cómo yo puedo replicar sus mismos pasos para tener los mismos resultados? Como te lo dije, si no vienes de familia rica o privilegiada, solamente tenemos dos opciones. La primera es aprender a programar. Sí, lo escuchaste bien, no suena nada sexy, no suena nada bonito, no suenan igual que los supuestos modelos de negocio multimillonarios y rentables que tratan de enseñarte los gurús en Instagram o TikTok, pero es en el que más probabilidades tienes de generar ingresos reales y construir algo que, no exagero, potencialmente te puede hacer multimillonario. Tenemos el ejemplo de YouTube. Los fundadores de YouTube no nacieron en una familia rica, pero lograron vender YouTube, la empresa que crearon a Google, por más de 1.6 billones de dólares. Literalmente eso es dinero que cambia vidas. Va a cambiar a tus generaciones. Y todo por aprender a programar, creando una solución con tecnología para un grupo específico de personas. Olvídate del dropshipping, de Amazon FBA, de ser setter, closer o cualquier modelo de negocio que se ponga de moda. Esta es una de las únicas dos opciones que tú tienes si no vienes de una familia privilegiada. Ni modo. Esteban, pero dame ejemplos de personas que hayan tenido éxito por aprender a programar. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, los fundadores de Google, los fundadores de YouTube, los fundadores de Airbnb, los fundadores de Uber. La gran mayoría de ellos no eran millonarios cuando comenzaron sus empresas. Se hicieron millonarios por empezar esas empresas basándose en tecnología y programación. Ahora, siendo sincero, compararse con Jeff Bezos, con Mark Zuckerberg o con los fundadores de Google, tal vez es muy lejano para ti. Aterricémoslo un poco más. Tenemos el ejemplo de Peter Levels, un programador que puede seguir en Twitter y ver todo su camino. Que al día de hoy tiene múltiples startups, tiene múltiples proyectos basados en tecnología que le están generando más de 250 mil dólares todos los meses. Proyectos que fácilmente tú pudiste haber creado porque solucionan problemas simples para el ser humano. Una plataforma para nómadas digitales que le factura 51 mil dólares al mes. Una plataforma para comparar países que le factura 44 mil dólares todos los meses. Y como esta, muchísimas más que puedes ver en su cuenta de Twitter. Esteban, a ver, dame un ejemplo más aterrizado todavía. ¿Quieres generar tus primeros mil, dos mil dólares con programación? Se puede. Y créeme que es mucho más fácil que la mayoría de los modelos de negocios de moda hoy. Tenemos el caso de Mark Low, que también puede seguir en Twitter. Y él tiene pequeños emprendimientos bastante simples que le están haciendo mil, dos mil dólares todos los meses. Pero como tiene tres, cuatro, cinco de estas pequeñas empresas basadas en tecnología y programación, pues ya está haciendo buen dinero. Pero como ya sabes que a mí me gusta ejecutar y que tú ejecutes, te voy a dar los seis pasos que debes seguir para ganar tus primeros mil, dos mil, hasta cinco mil dólares al mes con programación. Número uno, bastante obvio, aprende alguno de los lenguajes de programación que existen hoy. Hay muchísimos lenguajes, muchísimas, llamémosle formas de programar. La más fácil de aprender y honestamente la que más te va a abrir puertas es aprender a programar en un lenguaje llamado Python. ¿Dónde lo puedo hacer, Esteban? A ver, por favor, tienes YouTube. YouTube es la mejor plataforma para aprender prácticamente cualquier habilidad. Hay millones de horas de cursos completamente gratis para aprender Python y Java aquí. Pero claro que si te metes a plataformas como Udemy o Coursera, podrás por cinco, diez, quince dólares comprar algún curso para principiantes. Recomendación personal, enfócate en Python. El segundo paso, ya que aprendiste esta habilidad, es comenzar a buscar un problema que vas a poder solucionar con programación. ¿Qué problema me recomiendas solucionar, Esteban? Problemas que tú tengas, problemas simples, problemas que a ojos de muchos sean tontos, pero que tienen potencial y que se te ocurre una forma de solucionarlos con tecnología. Bueno, ahí tienes un buen lugar donde comenzar. Eso sí, hay un error muy común que la mayoría comete en este punto. Y es primero construir una solución y después buscar un grupo de personas a las cuales les interese esa solución. ¡Error! Primero enfócate en las personas a las que vas a ayudar, en el problema que vas a solucionar y después te enfocas en el producto. No al revés, porque es que ¿de qué sirve que le inviertas cientos y cientos de horas a desarrollar una solución con tecnología si después no vas a tener clientes al cual ofrecerlo? Paso número tres, desarrolla un producto mínimo viable. Ya que desarrollaste la habilidad, ya que encontraste el problema a resolver, ahora sí puedes enfocarte en construir el producto. El producto mínimo viable o minimum viable product como se conoce en el mundo de las startups o empresas de tecnología. Ahora, hay un error que la gran mayoría comete aquí que tú debes evitar y es buscar perfección. El producto mínimo viable es eso, construye lo mínimamente decente como para que alguien pueda utilizarlo sin casi ningún problema. Más que eso, buscar el color perfecto, el tipo de letra perfecto y pequeñeces aquí no nos importan. Al menos en este punto. Lo que más nos importa es lanzar la solución, comenzar a testear, comenzar a probar, comenzar a ver si hay product market fit, si hay suficiente demanda de esa solución que creaste. Y mientras más rápido lances, mejor, porque mientras más rápido lances, más rápido vas a saber si vale la pena seguir invirtiéndole tiempo a esa solución o cambias. Y es que al final, con los años, me he dado cuenta que, sobre todo en el mundo de la tecnología, la perfección es la enemiga del progreso. Ya que desarrollaste el MVP, ya que estás viendo que, en efecto, tiene demanda si hay usuarios interesados en utilizar tu plataforma, aplicación o página web, puedes comenzar a escalar. Que este, este es el paso número 4. Donde ya comienzas a considerar de qué forma podría monetizar esto. Ya que descubrí que hay demanda, ya que descubrí que el problema es lo suficientemente doloroso para las personas que los obliga a buscar una solución en mi producto, ¿cómo le hago para que me entreguen dinero? Ya que está comenzando a haber un poco más de flujo de efectivo, ya que estás monetizando tu solución tecnológica, pues bueno, tienes más dinero para reinvertir en la misma empresa, en la misma compañía, para reinvertir en el negocio. Y así poder pasar al quinto paso, que es automatizar, automatizar procesos, automatizar toda la parte interna, con el objetivo de hacerte más eficiente, mucho más rentable y, sobre todo, hacer más atractiva tu empresa pequeña de tecnología para empresas más grandes. ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué quiero ser una empresa de tecnología chiquita atractiva? Porque quieres que te compren. Y ahí es donde tú vas a ganar dinero como no tienes idea. El resultado económico más potente de un startup para los fundadores está en el éxito. Así se le conoce a vender la empresa. Lo que quieres es ponerla bonita a la empresa, dejarla con muchos usuarios, para que alguien más grande llegue y te compre. Y aquí, en esta situación, está el dinero generacional. Dinero que, por ejemplo, como ya mencionaba hace un momento, los fundadores de YouTube llegaron a tener. 1.600 millones de dólares por YouTube. Ponte a pensar qué harías con esa cantidad de dinero. Es una locura. Y así como YouTube, hay cientos de ejemplos, por no decir miles, de fundadores que vendieron sus empresas de tecnología. Y así se hicieron millonarios. Ahora, el objetivo de este video, obviamente no es hacerte millonario. Es ganar tus primeros mil dólares, tus primeros dos mil dólares. Y con esto se puede hacer. Porque vas a monetizar tu solución tecnológica. Ya el proceso de crecer la empresa para hacerla atractiva para venderse, es otro video y posiblemente seis horas de conversación. Pero, al punto al que queremos llegar, aprendes a programar, va a ser mucho más rápido. La curva de aprendizaje para comenzar a monetizar y ganar esos mil dólares que necesitas. Y como te dije, lo mejor es que no necesitas ir a la universidad para aprender esta habilidad. No necesitas tener tres doctorados en Computer Science o cosas así. No, con mugres tutoriales en YouTube es más que suficiente. Ya no tienes pretextos. Una de las dos únicas formas para generar tus primeros mil dólares, aprende a programar. Ahora, la segunda forma en la que tú vas a poder volverte rico sin tener suerte y sin venir de una familia rica o aterrizado a este video, ganar tus primeros mil dólares, dos mil dólares, es creando contenido. Y de nuevo, esto no lo digo yo, Esteban se equivoca, Esteban no es el más inteligente, pero lo dice Naval Ravikant, una de las personas más sabias e inteligentes que siguen vivas al día de hoy. La industria de los creadores de contenido es una industria que vale más de 250 mil millones de dólares. Y es una locura pensar que ese pastelote gigante de dinero solo se reparte entre un grupo muy pequeño de personas. Porque en el mundo hay 8 mil millones de personas en población, pero hay menos de 50 millones de creadores de contenido. Dimensiona esos números. Y además, si consideramos que de acuerdo con Estatista, la gran mayoría de las personas pasa de 6 a 8 horas diarias consumiendo contenido aquí o metidas en Internet, la demanda es altísima, la oferta es mínima. Ahora, si lo llevamos a Latinoamérica, donde hay menos de, poco menos de 700 millones de personas en población, y de acuerdo con mis cálculos, menos de 3 millones de creadores de contenido, la cosa se pone bastante interesante. Porque ese pastel de 250 billion dólares, billones de dólares, se reparte entre muy pocas personas. Es lógico, ahora entendemos por qué los creadores de contenido tienen 400 mansiones y 300 Ferraris. Porque hay mucho dinero metido en esta industria y muy pocas personas aprovechándolo. Y es curioso que los gurús de modelos de negocio rentables en Internet no ganan dinero de sus modelos de negocio rentables, o supuestamente rentables. De donde ganan dinero es creando contenido. Tú no tienes que hacer lo que otros te dicen que hagas. Tú tienes que hacer lo que ellos hacen. Tus gurús favoritos, ¿qué están haciendo? ¿No están vendiendo por dropshipping? ¿No están haciendo trading? Ellos están creando contenido, porque saben que es ahí donde está el dinero real. Y si no, pregúntales, ¿de dónde ganan más dinero? ¿De su trading diario? ¿O de sus cursitos estúpidos vendehumos que venden todos los días? Ahora, tú me estarás diciendo, Esteban, a ver, vengo de una familia normal, común y corriente, ya me dijiste que solamente tengo estas dos opciones, o aprendo a programar, o creo contenido. Pero si creo contenido, yo no quiero salir en cámara. ¿Adivina qué? Tú no necesitas salir en los videos para poder apalancarte de los millones de dólares que se pueden generar en esta industria. Y yo soy el ejemplo y testimonio de eso. Yo no salgo en mis 17 canales de YouTube. Hay un modelo de negocio bastante interesante, que es la automatización de YouTube. Seguramente ya has escuchado de esto alguna vez, y si no, te lo presento. Es básicamente crear canales de YouTube sin que tú hagas los videos y sin tú salir en cámara. Pero tú eres el dueño del canal. Estos típicos canales que seguramente alguna vez has visto de 10 cosas que no sabías de Lionel Messi, que son puros videos e imágenes genéricas y una voz de locutor, bueno, eso es un canal automatizado. Y tú, si tienes una computadora y acceso a internet, tienes la capacidad de comenzar a construir este tipo de canales, comenzar a generar cientos de miles, millones de visitas al mes, y por lo tanto, ganar tus primeros mil, dos mil dólares. Ahora, te lo digo por experiencia, porque de esto vivo mi negocio principal es la automatización de YouTube. Tú no necesitas millones, decenas de millones de visitas para ganar tus primeros mil dólares con YouTube. Tan solo necesitas 330 mil visitas al mes, con un pago por cada mil visitas aproximado de 3 dólares, para generar mil dólares todos los meses de forma recurrente. Viéndolo con los números reales, porque te digo que tengo 17 canales, es bastante alcanzable. 330 mil visitas es algo bastante sencillo de lograr cuando tienes la información correcta y aplicas la estrategia correcta con automatización de YouTube. Por ejemplo, tenemos el caso de Ángel. Ángel es uno de mis alumnos VIP, al que le enseñé este modelo de negocio, y hoy, a sus 17 años, está generando más de mil dólares todos los meses. Está ganando más dinero que el 80% de la población en México, considerando que de acuerdo con el Inegi, el 80% de la población gana menos de 600 dólares al mes. Habiendo dicho esto, dándote las opciones, dándote los pasos a seguir, es cuestión de que tú escojas. Yo, Esteban, estaba volteando hamburguesas en un McDonald's, descubrí esta información, me decidí entre programación y crear contenido, y me cambió la vida. Hoy estoy viviendo la vida que siempre tuve como objetivo, hoy estoy viviendo la vida que muchos quisieran vivir. Hoy para mí el dinero no es problema, y todo por atreverme a subir un mugre video a YouTube. Tú estás a un paso, estás a un video de cambiar tu vida. O estás a unas cuantas decenas de horas de aprender a programar y crear soluciones tecnológicas para cambiar tu vida. Escoge cuál se te hace más fácil, depende de ti. Si te vas por programación, es un hecho que vas a tener éxito. Si te vas por creación de contenido, con la estrategia correcta, es un hecho que vas a tener éxito. Todo lo demás es ruido de la élite queriéndote mantener pobre. Comenta en los comentarios qué opinas, por cuál de estas dos habilidades te vas a decantar, cuál vas a escoger. Nos vemos en el siguiente video. Te portas bien.